De Japón a tu corazón, la Honda CBR250RR Race es la moto que todo joven querría con aspecto a Lomar Márquez. En Japón saben jugar muy bien con las motos que tienen. En casa, en Japón, la Honda CBR250R sigue siendo un valor muy importante para la marca y los jóvenes piloto. Una moto ciertamente histórica que ha tenido varias denominaciones a lo largo de su historia. Los japoneses quieren seguir dando vida a la RD420R con su particular motor bicilíndrico que no puede hacer otra cosa que actualizarse con motivo de la nueva normativa medioambiente a la japonesa. Y que aprovechará para traer unos cuantos cambios y una versión de circuito que promete bastante. La reina de la pista se lavará la cara para 2023 aunque sigue sin llegar a nuestras tierras. Allí sigue siendo una firma puesta para participar en el campeonato monomarca organizado por HRC. La Race versión fue presentada con una librea muy llamativa, envuelta en color negro con detalles blancos y con el 93 de Mark Márquez estampado en la parte frontal de la moto. Por ello, también han adaptado un nuevo carenado con resistencia al aire reducida. Se trata de una moto únicamente apta para circuito, por eso prescinde de los elementos básicos como porta matrículas y retrovisores. Aunque también han presentado otra versión para la calle, adaptada a la Rigo 2 con control de tracción HSTC y anti-wheelie. El modelo de carrera no tiene demasiada novedad en el apartado mecánico. Bueno, un CV extra. Contará con 42 CV a 13.000 RPM y un par máximo de 25 Nm a 11.000 RPM. En la parte siglo I, las novedades llegan en forma de accesorios con protectores para la moneta de frenos. Una EQ totalmente modificada, un tubo de escape renovado, cambios en motomático, kickshipper y freno motor regulable. En concreto, han ajustado relación de compresión, el puerto de admisión, el árbol de levas, el anillo de pistón y otras partes del motor para hacerlo más preciso y adaptado a la normativa en la versión de calle, de la que también se aprovechará la versión de circuito. En electrónica es donde encontramos mejores sustanciales, además del desagrado electrónico. Una nueva EQ para el nuevo sistema de escape, del que hemos hablado, con un nuevo kit de cables conectores y en la parte de ciclo, la moto adoptó una horquilla delantería invertida Showa SFBP, mientras que la frenada se mantiene intacta por Nissin. Los medios japoneses también señalan que en febrero llegará una versión comercial de esta CBR250RR, pero adaptada a la calle, la cual competirá directamente con la Kawasaki ZX-25R o la Yamaha R3. Eso sí, el precio partirá desde los 6.000 euros. Gracias por ver el video.